Roberto, yo quiero aprovechar y voy a hacer dos comentarios, porque no puedo dejar pasar uno y otro, porque entonces ya como que se me complica. En este país, uno pierde. Un tema te tumba el otro. Un tema caerá rápido, mañana suben dos temas y aburre. Mira, a mí me pareció irrespetuoso la pregunta que le hiciera a Telemundo a través de un programa a Leónel Fernández, un programa que se llama La Mesa Caliente. Y digo irrespetuoso, y creo que el expresidente Leónel Fernández no debió dejarse montar en esa ola y parar. Decirle, miren, yo no vine aquí a hablar de farándula. O sea, yo no soy parte de este mundo. Yo aquí vengo a hablar de... O sea, preguntarle a Leónel Fernández de Tecachi y de Yailín, la más viral, y Leónel Fernández querer dar una explicación. Que se puso unos senos nuevos esta muchacha. Sí, pero las preguntas no son ninguna mala, la respuesta. Es lo que te estoy diciendo. O sea, lo irrespetaron. Porque ese es el estilo de ese tipo de programa. Entonces no vaya. No, pero además tú respondes lo que tú quieras. Pero él pudo haber dicho... Exacto. Yo no voy... No responder esa pregunta. No, yo no voy a... Mira, yo no conozco de eso. ¿Y de qué le preguntaron? De los senos nuevos... No, ellos le preguntaron de Tecachi, de qué opinaba de lo que Tecachi había dicho, de que se había ido por Haití, porque lo estaban sobornando, o sea, lo estaban presionando, exigiéndole soborno y eso. Jueces, jueces. Jueces, exacto. Incluso se va a estar de 200 mil dólares. De 200 mil dólares. Y de la más viral, ¿qué dijo? Y le preguntaron... Leónel dijo que eso hay que investigarlo. Y que Leónel... No tenía otra respuesta. Leónel dice... Yo no conozco ese tema. Yo no conozco ese tema. No, 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 pero eso es una... porque realmente le hizo la denuncia y es de dominio público. Sí, pero cuando tú le respondes, le está dando a qué ciencia es eso. Oye, oye la respuesta que le dice Leónel. Lo que él dice hasta cierto grado... ¿Por qué se lo explican? Porque él no sabía de eso. Él no estaba enterado. Lo que él dice hasta cierto grado me obliga solamente a exigir que se haga una investigación exaustiva. Correcta, correcta respuesta. O sea, pero vuelvo y repito. Muy contundente. A veces, por usted estar en la palestra pública, usted tiene que conocer... Para usted mandarse una investigación, patrón. Tiene que conocer... Pero a mí me da mucha... Pero a mí me da mucha pena que la gente que está al lado de Leónel, mi hermano Marliriano, a quien quiero y adoro de verdad, Sandra Severino, y ese grupo de gente deben de conocer los programas... deben conocer los programas a donde va su líder. Para eso mismo, para que no lo pongan en situaciones que no son... Es que son programas de altos rating. Sí, pero... Entonces... Pero para qué... ¿De qué te sirven? Cuando entonces lo que tú haces es ver el desconocimiento que tú tienes de un tema, que yo también lo tengo, porque yo no sé ni quién es Yailina Maviral, ni quién es Tecache 79. Ah, pues mira, nota y chequéate que se puso un océano nuevo. Yo no sé quiénes son. Nunca he oído temas de ellos, ni le doy seguimiento. Lo presentó al público ayer. Porque tengo muchas cosas pendientes, o sea, tengo que alimentar mejor mi... Ya se puso seno, coseno, mi intelecto, mi intelecto, para yo di que ponerme a saber di que de la Mavirani y de Tecache. O sea... Hipotenusa. Vuelvo y repito. Hipote. Fue hasta una falta de respeto de los conductores de ese programa sentar a un expresidente, a un intelectual, a un líder, a un... O sea... Sí, pero no es falta de respeto de ellos, porque ese es su estilo de programa. Quien no tenía que responder... Y el que no tenía que ir era él. El que no tenía que ir era él. No, tú puedes ir. Si va, tienes que saber a qué va, es a Chavacanía. Tú puedes ir, pero tú sabes... Yo no voy. Si tú sabes que así iba... Yo no voy. Tú también tienes que ir con tu tigeraje. Yo no voy. Porque tú sabes también a qué público te vas a dirigir. Exacto, exacto. Porque ellos saben que tú no estás escuchando eso. Lionel y Omar deben saber que tú no estás oyendo ese programa. Claro. Entonces él sabe qué público está en ese programa. Pero entonces tú no puedes querer llegar a todos los públicos. Porque entonces no vale la pena ir si tú no vas a entrar en sintonía. Tú sabes que cuando yo leí difumación... Bueno, Roberto, si tú vas a ese programa cuando si yo... Si a mí me preguntan, ¿tú quieres que Miguel vaya? Sí, va. No, ¿de qué? Si es por mí, va, va. Ok. Ahora, ¿usted sabe a lo que va? Exacto. Mire, para usted entrar en sintonía con ese público... Por ejemplo, a Miguel le querían abrir una cuenta en TikTok. Ingeniero, usted antes de abrir la cuenta en TikTok, debe ir al palacio del TikTok. ¿Usted sabe dónde está? No, tiene que ir. Porque usted, para explotar esa red social, usted tiene que bailar esnú, tiene que salir... Usted va a hacer toda esa mojiganga que hay que hacer en esa red. Yo me sorprendí cuando vi eso porque yo vi la información que decía que el expresidente, Luis Fernández, dice que hay que investigar por qué Tecachi salió por Haití. Y yo dije... ¿Y cómo que leonera hablando de Tecachi? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo es esto? No, aquí. Cuando comienzo a ver, yo digo, pero venga acá. Tú te sorprendiste porque eres otro público. Claro. Y uno no... Entonces, y si va a ir a ese público, tiene que darle una respuesta que le llegue a ese público. Mi abuela decía... Que no le llegó esa. Mi abuela... Dice Nicaoli de la Mota que mi abuela no se callaba. Cuando yo trabajaba con ella, pues yo siempre le decía a mi abuela, decía, oye, pero tu abuela no se callaba. No, mamá no se... ¿Vargei? Mamá no se callaba. Tienen... Mamá no se callaba. Y decía que hasta los palos del post que tienen su separación, unos sirven para hacer leña y otros para hacer carbón. Y usted no puede... Y está escribiendo su libro. Y usted no puede estar en toda por hacerse el gracioso, por querer conectar. O sea, no es verdad. Usted no va a conectar con nadie. O sea, cada quien, señores, tiene su... Al contrario. Eso como que, por ejemplo, porque hay gente que tú la tienes... Pero esto no es un momento para que Leónel esté en ese sentido. Hay político. Eso era en la Galicia. Hay político, hay persona que tú la tienes en un sitial. Sí. Entonces, como que... Cuando tú la ves así, como que... Ahora, yo creo que... Se baja así. Tengo la impresión, la ligera impresión, que con Leónel ahí pasó que alguien con conocimiento no le asesoró. No le dijo que... Como le pasó a Donald Trump esta semana, cuando anunció al puertorriqueño, ¿cómo se llama el puertorriqueño que pasó a apoyar a Donald Trump? Nicky Young. Nicky Young. Él creía que era una mujer tan hermosa que está. ¿Usted no viene? Pero que yo me parece... Nicky, que te estás poniendo tan hermosa y tan bien trajeada que estás en el día de hoy. Y cuando se aparece este hombre con la gorra. Pero a mí me parece eso. Con un mollero. A mí me parece eso. A mí me parece eso como que no es una confusión. A mí me parece eso como que fue una tronada porque él lo está mirando y el tipo es un hombre. No sabía. No sabía. No, no, el tipo estaba en el público. ¿Cuándo la imagen sabe con él al lado ahí? Sí, pero él lo invita a subir. Él lo invita a subir. Porque él hace toda una exposición de Nicky tan hermosa. En caso de Trump no es creíble porque... Se preserva elegante. En caso de Trump no es creíble porque Trump... Cuando aparece este moreno yo no me voy a ir. Trump ha dado ese mundo. Sí. Pero lo vieron orientarlo. Pero hay que orientarlo. Lo mismo le pasó a Lionel Fernández. ¿Qué te digo? Miren, ya quiero pasar a otro caso que el hecho de... Yo te tengo un tema. No, que el hecho de ver visto que los diputados fueron que sometieron un proyecto de ley para cambiar el nombre de la calle Nicolás Teobando y ponerle Johnny Ventura. Yo particularmente estoy en desacuerdo. Yo creo que la figura de Johnny Ventura merece. No porque minimice ni estoy degradando la calle Nicolás Teobando. Lo que me preocupa es que ninguna calle que tenga un nombre conocido... Yo tengo todos los años del mundo, yo lo he dicho aquí, yo soy una vieja, yo nací en el 65, oyendo que eso se llama la Nicolás Teobando y la gente le dice la Obando. O sea, no es cierto que a partir de ahora la gente le va a decir que el Johnny Ventura con Gómez o Johnny Ventura con Duarte. Pero además en la capital hay demasiados vías que no tienen nombre. Yo creo que el Johnny Ventura se merece, al igual que como pasó en Miami, como ha pasado en Estados Unidos, una calle que inicie con su nombre. En cualquier lugar, en cualquier lugar, pero también me molesta el hecho o me crea cierta ¿por qué tiene que ser en la parte baja de la ciudad? ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué nosotros, nuestras principales avenidas tienen que llamarse Winter Churchill, Abraham Lincoln? No, esos son intocables, esos son nombres intocables. Entonces, ¿por qué tú tienes que a una figura de la talla de Johnny Ventura? La Navarro, Miguel Navarro. Miguel Navarro. Leopoldo Navarro. Sí. O sea, tú, tú, tú entiendes. yo siento... La Tiraventes. La Tiraventes. Rómulo Betancur. Rómulo Betancur. No, 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 hay que dejar eso. No, no, no. Eso es una historia y un vínculo con República Dominicana en un momento difícil. Y hay que darle una principalía en la calle, en una calle de aquí. Óyeme, es lo que digo, es que no, es que cuando pusieron la avenida del puerto, que le pusieron después la Francisco Camaño. Nadie dice eso. Nadie dice eso. La avenida del puerto. En estos días, no sé de quién fue que me mandó una nota. Hay gente que dice la avenida del puerco. La avenida, que me mandaron una nota y yo las notas, cuando las voy a publicar en mi medio, yo le pongo cuando me la mandan del aeropuerto internacional de las Américas, yo le pongo el nombre, José Francisco Peña Gómez. Nadie le dice eso. La gente sigue diciendo de Laila. Al aeropuerto. Al aeropuerto. La gente dice Laila. Las Américas. Las Américas. ¿Por dónde tú te vas? Por las Américas. Que fue un disparate de nosotros. ¿Por dónde tú te vas? Por las Américas. O sea, porque no reconocen el nombre. Hay gente que no saben que eso se llama José Francisco Peña Gómez. Y los medios de comunicación tampoco lo hacen. Sí, pero oye, ¿cómo que se llama? Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Igual, igual. Igualito, se lo pegaron. Pero eso no cabe en el espacio de una mascota, no cabe eso. No, en el título no cabe. Y el objetivo de eso no se cumplió. Sí, eso te coge para repente. Y el objetivo de eso no se cumplió. ¿Por qué? El objetivo era seguir proyectando al internacionalista José Francisco Peña Gómez. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a un aeropuerto internacional sigue siendo Aeropuerto Internacional Omar Torrijos, por ejemplo. pero es un problema de falta de nivel en el Congreso de la República porque lo propio pasó con el Estadio Quiqueya. Yo fui que presidí la comisión que le pone Juan Marichal y en el Hemiciclo aparecieron unos babosos que no, no, no se le puede quitar el nombre de Quiqueya o no se le quita. Entonces, Quiqueya Juan Marichal. El Estadio Quiqueya sí, oye, me expliqué eso. o sea, ¿y quién la gente le dice el Estadio Quiqueya? Pero después nadie sabe que Juan Marichal entonces se pierde el objetivo. Se pierde el objetivo. El asunto del Estadio Juan Marichal se acabó. Igual apareció un gracioso. igual apareció un gracioso en la Cámara de Diputados proponiendo que fuera ascendido al rango de general o de mayor general al coronel Camaño de manera póstuma. Coño, no hagan eso, una discusión de meses, no hagan eso porque nadie le va a decir generar a Camaño, es el coronel Camaño. Exacto. Pero cuando hicieron la calle, eso es que le quita como la cuando hicieron la venida del puerto, le pusieron la venida del puerto, luego se le ocurrió y le pusieron Alberto, Francisco Alberto Camaño. Nadie le dice Francisco Alberto. Tú le dices a una gente que tú no, yo puedo pero mira, la extensión de esa venida que ahora es nueva, ¿cómo se llama? ¿Cuál es esa? La que parte de ahí del puente Duarte, del flotante, hacia la el 30 de marzo hacia la John Washington. No, hacia la avenida España. No, hacia donde estaban haciendo el barrio, que estaban tumbando el barrio, ¿cómo que se llama ese barrio que estaban ahí? Esa no tiene nombre, la barquita, correcto, debían ponerle el nombre de Johnny Ventura en ese tramo. O sea, yo entiendo que quizás pensaron, bueno, hay una... Además, en los barrios, la mayoría de calle es calle primera, calle segunda, calle cuatro, calle cinco, calle seis. Ahí en los jardines, aquí, calle sur, calle norte. Aquí en el millón, ahí en el millón, hay calles que se llaman Biblioteca Nacional. Sí, Teatro Nacional. Estadio Quiqueya. Perdón, Centro Olímpico. Teatro Nacional. Calle Centro Olímpico. En el salón que yo voy a tener Centro Olímpico. Calle Presa de Tavera. Sí, la Presa de Tavera. Ahí están... Vayan y busquen que hay cosas que no pueden seguir siendo así. Entonces, yo me... Tú sabes, es verdad, tú sabes que el nombre de Johnny Ventura viene por Johnny Ventura Simón, que de hecho en la feria donde está el Instituto Postal, así es que se llame esa calle. Era Ventura Simón. Yo, Juan de Dios Ventura Simón. Él se llama Simón. Esa calle. O sea, que ya hay una calle con el nombre de él. Con el nombre, pero no es de él. Es por a quien él le pusieron el nombre. Juan de Dios... Anda, Entonces... Explícame. O sea, él tiene el nombre de la calle, no la calle el nombre de él. El nombre de él. O sea, Juan de Dios Ventura ¿Quién fue Juan de Dios Ventura Simón? Y en la feria hay una calle... ¿Está entendiendo cómo es? Hay una calle que se llama así. Vuelvo y repito, yo creo que deberían de recoger eso, entender aquí se están haciendo muchísimos barrios porque cada vez que crean... Hay muchas calles importantes. Muchas calles importantes. Por ejemplo, ahí hay una calle que hoy se llama Caminos Rearos. Le dicen en el Caminos Rearos la circunvalación interna. Este no es el programa de... La circunvalación... Muy bueno. Uno de los mejores programas que hay en este país. Me gusta, me encanta el programa. El de Vichara. Uno de los mejores del país que yo he visto. En República Dominicana. No hay uno con la calidad de ese programa. Ustedes tienen que verlo. Sí, sí, claro. Aquí en 37. Con mucho nivel de cultura, estudio y no hay improvisación y se ve... No, y bien, bien, bien hecho, bien... En el contenido se ve que es bien pensado. Sí, una buena producción. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, esa calle que se llama Circunvalación Interna de los Arcarrizos será una de las principales calles que habrá entre... en la provincia de Santo Domingo. Esa que están haciendo. Comienza en la circunvalación y va a terminar aquí por la... por la Colombia. Cruza por debajo de la autopista Duarte, inclusive. Pero otra cosa... Ahora que tú hablas eso, ¿por qué hay que decir provincia de Santo Domingo? Porque yo no tengo que decir provincia de La Vega y no La Vega. Exacto. La Vega. Porque aquí hay una... Es vallá, Santiago. Que no le han querido quitar el nombre al Distrito Nacional y le siguen diciendo Distrito Nacional de Santo Domingo. Pero además se han inventado el Gran Santo Domingo. Porque el Gran Santo Domingo es la unión del Distrito Nacional con la provincia de Santo Domingo. Pero que no están unidas. Pero si tú dices el Gran Santo Domingo es porque no le han querido quitar a Santo Domingo al Distrito. Entonces tú tienes que decir el Gran Santo Domingo para ampliar. Yo tengo una discusión con una amiga periódica. Entonces uno tiene que decir el Distrito. Yo le mando... Porque incluso las informaciones que se firman en el Distrito Nacional. Santo Domingo. Es que tú decías aquí. Yo tengo una discusión con una amiga periodista. Yo tengo una discusión con una amiga periodista. El municipio ahí ya. Que le mando una nota y le pongo Santo Domingo. Otro municipio. Perdón, que le pongo Distrito Nacional. Te lo quita y te lo quita. No, no es Distrito. Exacto, así mismo es. Es Distrito Nacional. No, no, no. Yo te lo estoy... Porque yo no estoy en la provincia, yo estoy en el Distrito. Yo te la estoy fechando donde yo estoy. Y dice... Y no hubo forma. Sí, es así. Yo no voy a discutir más. Háganlo. Sí, es el Distrito. Señores... Vamos a ver qué dice la gente sobre ese tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, Carmen. Hola, cariño. Y eso es un día mucho. Mucha bendición para ti. Mi amor, igual para ti. Hay otro que lo dicen pedo de la provincia. Perdón. Que te pensiones, tu pensión, que te salga tu pensión para que descanse. Ay, sí, que yo soy una viejita. Yo soy una viejita. Ella está muy entera para descansar ahora. No, no, no. Yo quiero ahora a mí que me salga mi pensión. Hablo uno hablando de cosas importantes y este hombre... Dale, Román, llévatelo.